Eh, 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 oh no, 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 eh, 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 mm-hmm Perfecto amor, el de mi salvador Que envió a su hijo único Para darme salvación Es amor incomparable Amor inagotable Es amor incomparable Amor inagotable Perfecto amor Perfecto amor Hoy quiero habitar En tu presencia y disfrutar Embriagarme de tu amor Besar tus pies, mi Dios Es amor incomparable Amor inagotable Es amor incomparable Amor inagotable Amor inagotable Amor inagotable Perfecto amor Amor inagotable Amor inagotable Es amor incomparable Amor inagotable Perfecto amor Perfecto amor Perfecto amor En ti que me hagan mil batallas Tu mi Dios que nunca falla Perfecto amor Rescantado 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 For The King Alan Crone Perfecto amor Yeah Yeah Prónima Super 什麼 You Afraid Estim Isabelle jun